La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, dijo que son los jueces los llamados a controlar los excesos y los abusos del poder que podrían afectar las reglas del juego institucionales establecidas en la Constitución, que deben ser respetadas en todo momento en aras del fortalecimiento de la democracia. Así lo dio a conocer en su intervención en la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional realizada en Colombia sobre democracia y derechos fundamentales en los estados de excepción. En su exposición titulada Jueces Constitucionales, Democracia y Ciudadanía durante los estados de excepción, la magistrada Ledesma aseveró que la defensa de la supremacía constitucional y la tutela de los derechos fundamentales son la guía de los procesos constitucionales. Dijo que el Perú tiene dos regímenes de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio, que tienen causales distintas respecto a los derechos de los ciudadanos y que solo pueden ser declarados por el presidente de la República, quien tiene la obligación de dar cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente, pero por la falta del procedimiento parlamentario correspondiente no puede materializarse a la fecha esta obligación. Destacó que en las restricciones de los derechos fundamentales no tienen por qué ser intensas, si no deben encontrarse justificados por los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en cada caso concreto. Por ello, señaló que el cumplimiento de los fines de la justicia constitucional y la labor vigilante de una ciudadanía activa que participe y se involucre en la defensa de sus derechos constituyen la mejor garantía del respeto de los mandatos constitucionales, especialmente durante los estados de emergencia.